Es así, no es de otra manera, se llama evolución, se llama naturaleza, se llama como quieras. Entonces si hay un cambio, lo mejor que tú puedes hacer, lo más inteligente es que te adaptes al cambio. No esperar a que el mundo se adapte a ti, porque esto ya lo he dicho, pero es que hay muchas personas que piensan que el mundo se tiene que adaptar a ellos. Yo soy un amargado, un infeliz y el mundo se tiene que adaptar a mí. ¿Por qué? No es así, el mundo cambia y lamentablemente tus pensamientos, palabra, acción te van a guiar por la vida. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imaginaros que por un instante tuvierais el poder de que todo lo que pensáis se manifestara en vuestras vidas. Imagínate, todo lo que tú piensas se manifiesta en tu vida, se manifiesta automáticamente. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería tu vida? Piensa por un instante en eso. Si toda la cantidad de porquería que viertes con tus pensamientos, toda la cantidad de porquería que sale por tu boca, se materializara, ¿cómo sería tu día a día? Porque igual no eres así, igual eres una persona que va por la vida deseándole buenos días a todo el mundo, qué maravilloso el día de hoy, qué fantástico, mira, qué bello es el mundo, qué maravilla, cómo amo, me siento pleno, me siento feliz, estoy desbordando de energía, estoy... Así va la gente. Yo no me he encontrado ninguno así. Por la calle jamás. Nunca me he encontrado una persona que esté contenta o feliz o que vaya por la calle saltando como Heidi por el campo. Nunca la he visto. Todavía no. Todavía no. Entonces, ¿cómo somos? Entonces, ¿cómo esperamos? Imagínate que tú tienes ese poder. ¿Cómo se manifestaría tu vida? Pues de esa manera. Da gracias. Hay que dar gracias de que realmente no tenemos ese poder. Hay que dar gracias de que el secreto es un fraude. Es un fraude porque nadie puede materializar nada con el pensamiento. Nadie. Nadie. Tiene que haber una acción, tiene que haber un hacer y tiene que haber una energía y unos sentimientos y un montón de cosas para que eso se materialice. Pero con pensamiento puro no vale. Y gracias a Dios que es así. Porque si no, esto sería un infierno directamente. Sería un infierno. Si todo lo que pensamos se hiciera en realidad, esto sería el infierno directamente. Y no mal que no es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en algún momento, y esto tiene que ver con el tema de la mente con el corazón, en algún momento, dentro de unos años, todo lo que pensamos, todo lo que pensamos, todo lo que sintamos, se va a manifestar y muy rápidamente. Entonces, si tus sentimientos y si tus emociones no están sanadas, no están bien, no están potenciadas y no están funcionando para tu bienestar o en tu bienestar, entonces, ¿dónde van a estar funcionando en tu malestar? ¿Qué sucede? Lo que sucede todos los días, lo que veo yo todos los días. Gente con depresión. ¿Por qué? Porque sus emociones no están trabajando en su favor. Están trabajando en contra. Porque estamos luchando contra ellas férreamente. Y nos seguimos empeñando en tener la razón porque sí. Y seguimos empeñados en liderar nuestra existencia desde la mente. Y seguimos empeñados y enfrascados en esa lucha con lo que sentimos. No necesitamos más gente así. Queremos cambio. Queremos gente buena. Queremos que los buenos tomen las riendas del mundo. Entonces, para ser bueno, ¿qué hay que ser? Tienes que ser mejor que lo que eres ahora. Y para poder ser mejor, tienes que cambiar. Y para poder cambiar, tienes que decidir cambiar y querer cambiar. Y tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y dejar ya de decir, es que es culpa de esto, es culpa de aquello. Es que porque pobrecito, porque yo, porque esto, porque el mundo, todo el mundo está en contra mío. No. Nadie está en contra tuyo. Eres tú que está en contra de ti. Eres tú el que está enfrentado, enfrascado en una guerra absurda contra sí mismo. ¿Quieres evolucionar o quieres ir al cementerio? Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. ¿Evolución o cementerio? O evolucionas o te vas al cementerio. Así no lo están poniendo de fácil. Porque ya vale, ya vale. O sea, ya vale de ser el inconsciente. Ya vale de vivir la vida inconscientemente. Y seguir eludiendo esa responsabilidad. Yo no quiero compartir el mundo con gente inconsciente. Yo no lo quiero, porque yo estoy haciendo mi trabajo. O sea, yo me voy a esforzar por mí, para mí, porque quiero cambiar mi mundo. Y que quiero que este mundo sea mejor, porque nos merecemos todos un mundo mejor. Pero luego hay un montón de gente que no quiere, que quiere que otros hagan el trabajo, que otros sean los que cambien, para ellos disfrutar del paraíso. Pues no, yo no voy a hacer un esfuerzo para que este mundo sea mejor, para que luego hayan cuatro inconscientes disfrutándolo. Eso no es justicia. Eso no es justo. Aquí, los que se queden en este mundo, tienen que estar a la altura de este mundo. Y si no, chao. Eso se llama justicia. ¿Te parece injusto? A mí me parece muy justo. Me parece muy justo. Me parece justísimo que la gente que hace el bien, la gente que se preocupa por los demás, la gente que se deja la piel, trabajando porque haya un mundo mejor, la gente que está viviendo plenamente la vida, siendo feliz, alegre, encantadores, magníficos, fantásticos, divirtiendo a los demás, haciendo felices a los demás, siendo felices ellos, esa gente es la que se merece el paraíso. Esa es la gente que se merece un mundo mejor. No los demás. Uno que se está dejando arrastrar ahí, diciendo, a ver si trepo en la medida que todos los demás se vayan muriendo. No. Yo he visto muchísimo eso. Y lo he visto muchísimo. Ruñando ahí, que está todo el tiempo metiendo sinzaña, que está engañando a otro, mintiendo, diciendo por aquí, llevando chismes por aquí, llevando cuentos por allá, engañando, mintiendo por aquí, yendo de espaldas a ti, aprovechándose de tu trabajo, aprovechándose del trabajo del otro, aprovechándose del trabajo de este, haciéndose, poniéndose a sí mismo el trabajo que ha hecho otro mientras este estaba de fiesta. Y al día siguiente llegan y dicen y se meten a ella, yo estaba con este. Y se llevan la gloria del trabajo del otro. Y ascienden, y ascienden en sus trabajos, y ascienden y le dan los mejores puestos por hacerle la pelota al jefe, por irse de marcha con aquel, por hacer esto. O sea, ¿hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Hasta cuándo vamos a vivir de esa manera? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que eso sea justo? A mí no me parece justo. Y me parece fenomenal que este mundo cambie. Y me parece fenomenal que ahora la coherencia funcione. Y funcione de maravilla. Que tus pensamientos, tus palabras y tus acciones te lleven o para el cementerio o para la evolución. Me parece fenomenal. ¿Qué quieres que te diga? Me parece maravilloso. Que cada uno tenga lo que se merece. Me parece genial. Que cada uno obtenga lo que persigue. Me parece genial. Porque así, si tú persigues tu excelencia, toma excelencia. Tú persigues tu fracaso, tu pobreza, tú esto, tómalo. ¿Quieres vivir en el miedo y en la... ¿Cómo se llama esto? En la enfermedad. Toma. Miedo y enfermedad. Que tus deseos se produzcan y se traduzcan en realidad. Eso es lo que os quería explicar. Es decir, si tu pensamiento, palabra y acción se hace realidad, son tus deseos. Entonces, que tus deseos se hagan realidad. Sean los que sean, me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Porque así vamos a saber ya directamente quién está pensando qué. Quién está creciendo y quién está decreciendo. Quién está evolucionando y quién está involucionando. Quién está viviendo conscientemente la vida y aceptando el reto de vivir conscientemente, de manera honesta, equilibrada, feliz, y el que simplemente quiere vivir como quiere. Me parece fenomenal. Me parece todo fenomenal. Me parece absolutamente justo. Me parece increíble. Me parece estupendo. Que suceda así. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Que tengáis muy buen día.